En algún momento cualquiera de nosotros puede necesitar cuidados personales y la gran mayoría también vamos a asumir la responsabilidad de cuidar a otros. El cuidado es una dimensión central del bienestar y del desarrollo humano y eso se manifiesta claramente en la infancia. Soy Carmen, tengo dos chicos, una nena de 9 años y una nene de 11 años. Trabajo de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, trabajo en blanco que tengo y después sábado, domingo y feriados en casa de familia. Hay muchos papás que pagan alquiler y bueno, tienen que salir a trabajar y los nenes están a la deriva. En la Argentina, la familia es la institución social central a cargo del cuidado de los niños y niñas. Bueno, la situación mía y de muchas mamás es que la mayoría de los nenes tienen que quedarse o con algún vecino que lo cuida o no ir a trabajar directamente porque son muy chiquititos. En eso me ayudan mis hermanas, mis sobrinos son los que más me dan mano. Las familias de menores ingresos tienen generalmente más niños a cargo. A mí me encantaría estar mucho más tiempo con mis hijos. Los chicos tienen sus necesidades, entonces ya sea colegios, hay que comprar cosas a pesar de que van a colegio público y cuando hay que llevarlo a la salita o a la hora social ni hablar porque hay que comprar medicamentos, la salita dentro de todo, me lo dan. Mis chicos en realidad empezaron desde la guardería porque yo siempre trabajé. A pesar de que trabajé siempre, cuando empecé con mis chicos, a los 6 meses dejé la guardería, que es la guardería que tengo enfrente. Y esperemos que haya una mejora para todos y que los chicos puedan tener un jardín de infantes y sobre todo y fundamental un preescolar bien hecho ya para que en primer grado estén bien preparados y sepan lo que es un jardín de infantes. En nuestro país existen diferencias significativas entre el tiempo dedicado a las tareas hogareñas por parte de mujeres y varones. Y el papá de los chicos en realidad tiene que participar los sábados en el cuidado de los chicos. Y no, en el cuidado de los chicos, y bueno, el papá me ayuda en lo que puede porque, o sea, él se va a las 7 de la mañana y vuelve 7, 8 de la noche cansadísimo. Bueno, ya los chicos están con la tarea hecha, yo me, no sé, ya me ocupé de la casa, de las compras, de todo. Estas diferencias se asocian a la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y aquel trabajo doméstico y de cuidado no remunerado sigue siendo asumido, en su mayor parte, por mujeres. Para mí sí, las mujeres cuidamos mucho más a los chicos que los varones, ¿no? Que los padres. UNICEF, junto al Fondo de Población de Naciones Unidas y al Instituto de Desarrollo Económico y Social, están llevando a cabo una investigación a través de encuestas sobre la forma y uso del tiempo en el ámbito familiar y la relación de los servicios que ofrece el Estado a las familias.